Los cuartos de final ya arrancaron y las emociones están a flor de piel, pues luego de que hemos vivido grandes partidos, hoy estamos emocionados de ver el Croacia vs Dinamarca, que esperemos esté igual de bueno. Con un paso perfecto y arrollador, Croacia llega como favorito para ganar este encuentro, ya que con jugadores como Mandukic, Rakitic, Modric entre otros tantos, tiene todo para dominar el duelo. Dinamarca con algunas dudas por Su forma de clasificarse, sabe lo que es jugar un partido de alta exigencia y ya ha demostrado de lo que es capaz por sobresalir, por lo que no van a regalar absolutamente nada. Este encuentro cerrará las actividades del domingo 1 de julio y arrancará en punto de las 13 HRS, por lo que aquí te dejamos links o hará seguirlo en vídeo por la señal de pago en Ski, donde tendrás que hacer uso de Tu cuenta de Blue Togo, y si no tienes este medio, pero no quieres perder pista de este partido, podrás escucharlo por W Deportes, quienes siempre nos ayudan para que disfrutes de lo mejor de esta Copa del Mundo. Así llegan ambas selecciones Croacia se clasificó como primer lugar del grupo de donde se enfrentó a Nigeria, Argentina e Islandia, donde lograron hilar tres victorias por primera vez en su historia. Con jugadores del calibre de Iván Rakitic, Luka Modric, Mario Manjukic, Rebic entre otros, todo se presta para que hagan lujo de su magia, llevando a Croacia hasta los cuartos de final con el buen fútbol que han mostrado hasta ahora, toques de lujo, disparos potentes, buenos pases y un juego en colectivo que puede espantar a cualquier rival. Con siete goles a favor y solo uno en contra, son favoritos para avanzar. Dinamarca se clasificó como segundo lugar del grupo C donde se las vieron un poco relax para avanzar, pues con rivales como Perú, Australia y Francia consiguieron cinco puntos, fruto de dos empates y un triunfo. El principal problema de los daneses puede caer en su falta de gol, ya que solo pudieron marcar en dos ocasiones y recibieron uno en contra en la fase previa, por lo que deberán mejorar en ataques si quieren doblegar a Croacia. Tienen calidad, buen fútbol y destellos de grandeza que en cualquier momento pueden explotar y meter en un aprieto a cualquier rival que se les ponga al frente.